bueno amigos miren el día de hoy aquí estamos con otro vídeo el día de hoy miren le vamos a cambiar el soporte de transmisión a un Chevy Impala como pueden ver miren está aquí a un lado del pasajero lo único que tenemos que hacer es quitar este plástico y ya se puede ver miren es este como pueden ver ya está un poquito dañado esta parte tendría que estar pegado pero ya está despegada se lo vamos a cambiar ok para eso miren lo que vamos a hacer vamos a conectar miren los soportes de acá del motor de este lado de arriba por si se tiene que levantar si no la otra sería quitemos tiene cuatro tuercas miren no sé si alcancen a ver eso es un tipo bracket que tiene aquí miren son estas dos y arriba tiene otras dos yo creo que lo más fácil que vamos a hacer es quitar estas dos nada más le vamos a poner el gato abajo en la transmisión para que no haga mucha presión y lo vamos a quitar así ok bueno vamos a empezar para no hacer muy largo este vídeo bueno amigos el día de hoy aquí estamos con otro vídeo lo que vamos a hacer el de hoy miren le vamos a cambiar el soporte de transmisión a un Chevy Impala como pueden ver es este se encuentra en la parte del chofer miren como pueden ver ahí está lo único que tiene que hacer uno es quitar esta este cubridor y ya sale ya se mira y miren bueno miren lo que yo voy a hacer en esta ocasión es vamos a ponerle miren un gato abajo de la transmisión con un palo para que no vayamos a dañar donde va el aceite y le vamos a levantar un poquito nada más para quitarle un poquito la presión al soporte después de ahí miren lo que vamos a hacer es vamos a aflojar estos cuatro tornillos y miren y tiene estos cuatro y tiene bueno tiene dos aquí y otros dos arriba los vamos a quitar también para poder quitar nuestro puerto de motor pero lo primero que vamos a hacer vamos a aflojar los que están por la parte de abajo ok que se ocupa nada más un dado del 15 me parece que es bueno vamos a empezar para no hacer muy largo el vídeo bueno miren ya que quitamos esas dos ahora vamos a aflojar las de parte de arriba ok bueno ahora que ya quitamos estos cuatro lo que vamos a hacer vamos a quitar estos que están aquí miren son cuatro dos se pueden quitar por abajo y los otros dos se quitan por arriba ok bueno vamos a empezar con quitar estos de aquí abajo ahora vamos a quitar los de arriba bueno miren ya que quitamos estos cuatro tornillos que les había comentado miren ya nada más entonces se quita este bracket como pueden ver o el seguro y ya el soporte miren sale aquí ok miren ahí está ya no ya no sirve ahora vamos a poner el otro recuerden el soporte va así con las la abertura hacia arriba ok así se quedaría y eso sería todo simplemente nada más como les dije asegúrense de poner el el gato abajo de la transmisión para quitarle un poquito nada más de presión pero básicamente eso sería todo bueno y poner este plastiquito cuando acabe en llanta y eso sería todo por mí bueno espero y les sirva este vídeo de algo y estamos para el próximo y